No necesitó América de un juego fluido, siempre importante por supuesto, ni de una presentación memorable que se pueda meter en la historia o recordar. De hecho el partido fue bastante opaco, apenas potable, deficitario desde lo futbolístico, pero ha clasificado a la siguiente ronda con ese empate frente a la equidad. Y América ratifica que no necesita acompañar los resultados a veces de buen juego, de una continuidad en el mismo, de un juego atrayente para la vista. No, no, claro, el rival obviamente muestra fragilidades, América en el uno contra uno es mucho más, de hecho por historia, por recorrido, por trayectoria, pesa más el equipo americano. Y había sacado una ventaja del local y con eso le fue suficiente para llegar y lograr ese empate cero por cero que lo catapultó a la siguiente fase de esta Copa Colombia. Lo que sí creo que estamos totalmente identificados en este concepto es, ¿qué partido feo, aburridor, soso, fofo? Un partido que no tiene ninguna explicación desde el punto de vista futbolístico, pero que para América ha sido un tesoro porque ha logrado clasificar el equipo de Pulilla da Silva a la siguiente fase. El tema aquí es, ¿qué necesita América? Porque puntos tiene, pese al resultado de empate que tuvo frente a Fortaleza cuando se esperaba una victoria, un equipo que le complicó y el equipo me parece que más oposición desde el juego tiene para América y cualquier rival en Colombia. Y el equipo de Pulilla da Silva no pudo, pero después de eso América con los otros rivales que tienen esas fragilidades o esas herrancias o esas pobrezas palmarias, ¿no? Pues el equipo de Pulilla da Silva sale adelante, ¿alcanzará para una fase final, para llegar y triunfar en una final de la liga? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Si eso alcanza. Pero repito, por ahora América simplemente con eso, con pelear el resultado, con luchar por el resultado por encima del juego, hasta ahora le alcanza y con eso ha clasificado también en este partido de la Copa Colombia, en este empate frente a la equidad. Y bueno, esperemos lo que pasará para el equipo de Pulilla da Silva en la siguiente fase.